Hablamos de inteligencia, inmediatamente viene a nuestra memoria, viene a nuestra evocación, una cantidad de términos recientes. Hablamos de edificios inteligentes, de teléfonos inteligentes. Alguien decía con mucha gracia que en este momento hay una especie de exceso de inteligencia. Porque lo mismo que los restaurantes, los restaurantes se volvieron todos restaurantes gourmet, entonces algo parecido está sucediendo con la inteligencia. Inteligente se volvió un adjetivo que se le puede adosar casi a cualquier cosa y que le da una cierta cualificación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es acercarnos a una interpretación de qué puede significar la inteligencia. Es un problema muy hondo, muy profundo y tremendamente polémico. En la preparación de estos apuntes y de esto que les voy a compartir, pues me di cuenta que es un tema mucho más discutido de lo que yo creía. Y eso pues me impacta y me llama la atención. Entonces, empecemos por la dificultad para definir lo que es la inteligencia. Y partimos de algo que está a la mano de todos, Wikipedia. Casi de manera anecdótica, por supuesto. Wikipedia, a fecha de hoy, 4 de noviembre de 2021, ofrece como definición primera de inteligencia, capacidad de percibir o inferir información y retenerla como conocimiento para aplicarlo a comportamientos adaptativos dentro de un entorno o contexto. Es una definición que ya tiene cierta finura y en la cual hay palabras que están destacadas. Dos palabras que van a ser muy importantes en nuestra exposición hoy. La palabra información y la palabra conocimiento. Repito esa definición. Capacidad de percibir o inferir información y retenerla como conocimiento para aplicarlo a comportamientos adaptativos dentro de un entorno o contexto. Este aspecto de la aplicación nos va a interesar mucho. Esto de la aplicación, es decir, da la impresión de que desde el principio la inteligencia está orientada a una aplicación que básicamente va a ser una resolución de problemas. Destaco esta definición contemporánea de inteligencia porque en la tradición griega clásica, el NUS como lugar del conocimiento no necesariamente está abierto a la aplicación. Podemos recordar seguramente que en ese griego clásico, en ese griego de los filósofos como Aristóteles, la palabra teoría se refiere a un conocer, pero es un conocer sin aplicación en principio, lo que nosotros llamaríamos un conocer contemplativo. La definición actual de inteligencia se vuelca, parece que desde el principio se vuelca, en torno a lo que es la aplicación. Hay acuerdo en que dar una definición de inteligencia que sea satisfactoria para todos es difícil, pero aquí tenemos rasgos típicos. Rasgos típicos actuales son estos. Inteligencia es captar información del entorno, es codificar y retener una parte, por lo menos una parte de esa información. Está claro que absorber toda la información del entorno pues es imposible. Ojo con la palabra codificar, que luego la vamos a encontrar como característica de lo que se suele llamar información. Otro elemento, es inteligente conectar aspectos de esa información. Hay quienes dicen que este tercer rasgo, lo de conectar, el poder relacionar aspectos de la información, es la esencia misma de la inteligencia. Y luego, aplicar lo conectado para la solución de problemas en contextos nuevos. Esta definición es, digamos, bastante general en nuestro tiempo y tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, empecemos por las ventajas. La ventaja principal de esa definición es que es lo suficientemente amplia como para incluir personas de distinta edad, nivel, cultura, propósitos específicos. O sea, con esta sola definición de inteligencia, con estos cuatro rasgos que hemos dicho, que tienen que ver con la absorción de información, la codificación y retención de la información, la conexión interna de la información y luego su aplicación. Con esa simple definición, podemos recorrer un rango muy amplio de actividades humanas. Se puede dar razón de los procesos mentales del niño de preescolar, o la habilidad de un buen director técnico de un equipo de fútbol, o el diseño de cultivo de un grupo indígena en una zona aislada, o lo que sucede en un campeonato mundial de ajedrez. Realmente es una definición sumamente amplia que se puede aplicar, repito, a estas distintas experiencias, a estas distintas realidades. Aún más, ese tipo de definición cubre también muchas actividades del mundo animal, e incluso de las estrategias de supervivencia de algunas plantas. Ayer leía, por ejemplo, de la comunicación, la comunicación que se da entre los tomates. No estoy haciendo un chiste. Entre los tomates. Y se han hecho estudios sobre las comunicaciones que se dan entre árboles, usualmente a través de agentes bioquímicos. Por ejemplo, el árbol que está siendo amenazado por una determinada plaga, entonces emite unos transmisores bioquímicos que son recibidos por otros árboles y que les preparan y les capacitan para resistir mejor a esa misma plaga. Es un modo, si queremos, muy primario, pero al mismo tiempo muy eficiente y sumamente interesante de comunicación entre plantas. De hecho, la frontera entre plantas y animales en lo que tiene que ver con sensibilidad y percepción es algo que está cambiando aceleradamente en el mundo científico actual. Entonces, este tipo de definición cubre muchas actividades del mundo animal e incluso de estrategias de supervivencia. No es extraño que se hagan estudios de niveles de inteligencia de chimpancés, pulpos o delfines y que incluso se hagan comparaciones directas con etapas del desarrollo humano. Como, por ejemplo, decir que la inteligencia de un chimpancé adulto es equivalente a la inteligencia... Mi cifra no será exacta, me disculpan, pero por decir algo, la inteligencia de un niño de tres años, por decir algo, o de cuatro años, ¿no? Es ese tipo de comparación. El animal de moda, por darle un nombre, en ese aspecto del estudio de la inteligencia es el pulpo. Y hay unas sorpresas absolutamente fascinantes en el mundo natural en lo que tiene que ver con los pulpos, empezando por el hecho de que no hay exactamente un sistema nervioso central como parecía un requisito para la inteligencia. Más bien parece que cada uno de los tentáculos del pulpo tiene como su pequeño cerebro y que una especie de coordinación, una especie de danza de información entre estos distintos cerebros de los tentáculos del pulpo es lo que produce la respuesta final. Y los logros de estos animales, pues son bastante interesantes. Entonces, la definición de inteligencia como resolución de problemas se puede extender a los animales y también a las plantas hasta un cierto punto. Por razones análogas, como dijimos al principio, el uso del adjetivo inteligente se ha instalado cómodamente como término que describe procesos automatizados o automatizables. Tenemos así teléfonos inteligentes, edificios inteligentes, neveras inteligentes, neveras que hacen compras, ¿no? Ya esto está en el mercado, no es ciencia ficción. La nevera que detecta, por ejemplo, nos estamos quedando sin leche, entonces ya está enlazado con el supermercado y hace la compra y llega pues la leche a la casa. De manera que prácticamente esa nevera inteligente es como una pequeña ama de llaves que resuelve muchas cosas, un mayordomo, ¿no? Pero además de todo ello, contamos con computadores increíblemente potentes que al parecer pueden o podrán en un futuro próximo realizar las operaciones mentales o intelectuales que considerábamos patrimonio nuestro. Como por ejemplo, resumir un texto. Esto es fascinante. Yo he hecho la prueba, personalmente he hecho la prueba de un par de servicios gratuitos en internet, pero hay servicios de pago que tienen una calidad mucho mayor. He hecho la prueba de poner textos de estos a resumir. Por ejemplo, vamos a tomar un artículo, un artículo determinado, y entonces resúmelo. Y de hecho, el programa se da el lujo de decir lo que era resumido en 500 palabras, lo que era resumido en 300, en 100 palabras, en 50 palabras, y trata de sacar dentro del mismo texto, trata de jerarquizar las frases, trata de jerarquizarlas, las proposiciones para llegar a un resumen que tenga pues características de elegibilidad y de coherencia. Entonces, pues tenemos ya programas que resumen textos que ganan campeonatos mundiales de este juego de mesa que se llama el Go, o el Go, pronuncian otros. Programas que describen una fotografía. No de ahora, de hace ya varios años. Facebook, por ejemplo, ha implementado esto. En principio fue un programa que ellos utilizaron para el servicio de las personas con dificultades visuales, dado que Facebook tiene pues tanta, le da tanto relieve a la parte gráfica, a las fotos, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué pasa si una persona tiene discapacidades, tal vez profundas en términos visuales? Entonces, el programa logra describir. ¿Qué tipo de descripciones ofrece esta inteligencia artificial cuando se trata de fotos? Por ejemplo, dos personas en un parque. No es la gran maravilla, pero tú piensa lo que significa eso en términos de programación, que se identifica el contexto local, se trata de un parque y se trata de dos personas que están ahí. Hacer un diagnóstico médico a partir de radiografías. En este caso, el ejemplo que es más conocido es el análisis de radiografías, por ejemplo, de pulmón para el diagnóstico de ciertas enfermedades, de fibrosis, de enfisema, de infecciones virales o bacterianas. Y hay computadores que ya tienen niveles iguales e incluso superiores a la capacidad de diagnóstico que tienen observadores humanos, pues por supuesto médicos especialistas. Hay programas que crean sinfonías con todas sus distintas partes, lo que se llama usualmente los movimientos, primer movimiento, un alegro, el otro movimiento, entonces un andante. Y la computadora a partir de una cierta semilla o a partir de cierto azar, pues crea toda la orquestación incluyendo los respectivos pentagramas. Todo esto nos impacta profundamente y nos habla de usos de inteligencia que nos conducen a lo que dice este inventor, escritor, futurista norteamericano, nacido en 1948, Ray o Raymond Kurzweil. Este hombre es famoso porque es el que ha anunciado lo que él llama el advenimiento de la singularidad. Singularidad. Ojo con esa palabra. Singularidad en física, pues está indicando o en matemáticas está indicando una especie de punto de rompimiento dentro de una ecuación. Por ejemplo, si tomamos la sencilla ecuación y igual a 1 sobre x, nos vamos a dar cuenta que en el punto 0 hay una singularidad. Es decir, no podemos definir un valor para y igual a 1 sobre x cuando x es igual a 0. Entonces dice, Kurzweil, dice que la humanidad, nosotros como humanidad, nos estamos acercando a un punto impredecible que lo cambia todo. Si volvemos a la ecuación típica de y igual a 1 sobre x, que tiene pues esas asíntotas en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante, nos damos cuenta que al pasar por 0 todo cambia. Mientras que los valores de y igual a 1 sobre x en el cuadrante tercero, es decir, negativo x y negativo y, pues van hacia menos infinito. Apenas pasar el punto 0, pues estamos en x positivo y y positivo. Entonces, para Kurzweil, estamos llegando a una singularidad. Es decir, el momento histórico en que haya máquinas capaces de diseñar mejor que nosotros a nuevas generaciones de máquinas. Hasta ahora las máquinas las diseñamos nosotros. Pero la singularidad, según este autor, muy conocido, muy citado, la singularidad consiste en que vendrán máquinas que ya pueden diseñar e incluso producir máquinas mejores de lo que nosotros lo haríamos. Esas máquinas mejores serán todavía mejores que nosotros en diseño y producción de otras máquinas todavía más superiores. De modo que cuando suceda ese punto, cuando lleguemos a esas máquinas que diseñan máquinas mejores que lo que nosotros lo haríamos, habrá llegado a la singularidad. Un punto de no retorno en la historia de la humanidad que da origen a una especie de espiral ascendente, pero una espiral que nos deja, una espiral que nos deja a nosotros rezagados en cuanto a la especie humana. Todo esto, digamos, todo este es el panorama que un poco se está abriendo frente a nuestros ojos. De repente, las tres leyes de los robots propuestas décadas atrás por Isaac Asimov cobran una vigencia inesperada. Esas leyes que él propuso ya hace bastante tiempo, según mi entender, son cerca de 70 años cuando por primera vez Asimov hizo esta propuesta. Y lo que establecen estas leyes, estas tres leyes de los robots, son una especie de código ético mínimo que debe regir el comportamiento de los robots cuando empiecen a convivir con nosotros. Entonces, estas leyes de los robots, pues de repente tienen una una vigencia inesperada. Y quienes se preguntan, entre ellos de los más famosos, por ejemplo, Stephen Hawking, se preguntan si no deberíamos más bien detener el desarrollo mismo de la inteligencia artificial ante la posibilidad distópica de ser gobernados por una raza impredecible de robots o de cyborgs. Se entiende por cyborgs una especie de combinación entre seres humanos y robots con una presencia alta y con un impacto muy grande de tecnología. Es claro, entonces, que una definición de inteligencia en términos genéricos de uso de la información para la resolución de problemas trae consecuencias teóricas que son fascinantes y prácticas que son preocupantes consecuencias de gran calado y de amplio impacto. Pero hemos llegado a todo esto a partir de la definición, me devuelvo aquí un poco en la pantalla, a partir de una definición de inteligencia que destaca esta palabrita, la palabra información. Esta fue la palabra que se destacó desde el principio. Entonces, conviene que nos preguntemos si el conocimiento es simplemente información, si el conocimiento es codificación de la información o si el conocimiento es algo más y qué consecuencias tiene eso en términos de realidad virtual y en términos de realidad no virtual. Diríamos un poco jocosamente de realidad presencial. ¿Qué es información? Al que hay que citar aquí es al ingeniero matemático y genio Claude Shannon, porque desde los tiempos de Claude Shannon estamos hablando de los años 40 del siglo pasado. La pregunta, ¿por qué es? ¿Cómo se puede transmitir? ¿Y de qué manera se puede procesar eficientemente la información? Han estado en la intersección entre psicología, filosofía y tecnología. Es esta compleja intersección entre psicología, filosofía y tecnología. Uno entiende por qué entra cada una de estas áreas o cada una de estas disciplinas. La psicología se pregunta, pues, por nuestra realidad como seres humanos. La filosofía se pregunta por estos conceptos y su aplicación. Por ejemplo, ¿qué es conocimiento en realidad? Y la tecnología se pregunta, pues, de un modo, diríamos casi pragmático, se pregunta por cuál es la manera de acceder a los bienes que trae esta inteligencia. Bueno, entonces Shannon entró en esa maraña y quiso darle una respuesta. Su formación básica era la de la matemática. Era un matemático, fundamentalmente. Y él fue directamente al punto y ofreció una definición que mira la información y, por ello, el conocimiento como una sucesión de bits. Esta sucesión de bits, un bit es un 1 o un 0. Una posibilidad de 1 o 0. De bit viene byte y de ahí vienen los megabytes, los gigabytes y toda la terminología que estamos utilizando. El término bit no es original de Shannon, pero fue él el que lo difundió especialmente en una obra de 1948 que se llama una teoría matemática de la comunicación y que consiste, pues, básicamente en establecer cómo el conocimiento se puede transferir. Según este planteamiento, la cantidad de información o complejidad de algo es equivalente al tamaño mínimo de la secuencia de bits que es necesaria para describir o reconstruir íntegramente un mensaje. Entonces, por ejemplo, si yo a cada una de las letras del alfabeto le asigno un número, la secuencia de esos números puede decirse que contiene tanta información como el texto original. Esa es la manera sumamente práctica que utiliza Shannon para definir lo que es información y, por tanto, lo que es conocimiento. Bueno, ¿qué consecuencias tuvo esto? Pues, las primeras consecuencias son obviamente en términos de aplicaciones. La propuesta digital, es decir, aquí estamos hablando de los años 40. Claro, Shannon no es el único, llamémoslo así, padre de la informática. Hay que mencionar grandes genios, igualmente la matemática y de la lógica, como por ejemplo Alan Turing. Tenemos que mencionar algunos desarrollos de Kurt Gödel. Tenemos que mencionar a von Neumann. Es decir, realmente auténticos genios que trabajaron en este tipo de cosas. Pero el aporte de Shannon en cuanto a la información tal vez es el que tiene mayores repercusiones para el tema que nos ocupa hoy. Yo creo que el concepto de redes neuronales es posiblemente el que tiene un impacto mayor en el común del público. ¿Por qué? Veamos un poco cómo funciona esto y por qué tiene ese impacto tan amplio. En esencia, una red neuronal, ¿qué es? De lo que se trata es de alimentar con gigantescas bases de datos, en forma de números, imágenes u otros resultados, algunos programas de modo que puedan reconocer patrones establecidos. Ejemplo sencillo. Vamos, tienen gatos. El programa. Junto a ellas, millones de personas no tienen que saber qué es un gato, pero sí accede a millones de instantes, millones en los que no hay gatos. Entonces, ¿el sistema cómo trabaja? Se introduce una foto y se le dice al computador, es como si fuera un juego, a ver, adivíname si aquí hay gato o no hay gato, gato encerrado, adivíname si aquí hay gato o no hay gato. Y entonces el computador pues al principio se equivoca, actúa de manera aleatoria y dice, por ejemplo, sí hay y resulta que no había. O dice no hay y resulta que sí había. Y se le califica. Entonces se le dice, si acertó, se le dice, acertaste. Si no acertó, se le dice, no acertaste. Lo que hace el computador es tratar de buscar una estructura o buscar un patrón dentro de esa foto. Entonces, si por ejemplo la foto es de un grupo de piedras, pues ahí no hay gato. Y si el computador dijo que había gato, entonces queda castigado, perdió puntos. Parece algo pues muy tonto. Es decir, ¿cómo le vas a enseñar a un computador lo que es gato a base de ese sistema elemental? Pero resulta que no estamos hablando aquí de 10 fotos de gatos, ni de mil fotos de gatos, sino de miles de millones de fotos de gatos. De manera que el computador cada vez, entre comillas, adivina con mayor acierto qué es lo que se encuentra en esa foto. El computador, repito, no tiene que saber qué es un gato, pero sí accede a millones de instancias en las que hay gatos y millones en las que no lo hay. ¿Y qué tienen en común? ¿Qué tiene en común el primer grupo? Pues que hay gatos. El computador así va quedando entrenado para detectar un patrón determinado. En este caso, el patrón es aquí hay gatos. Eso, frente al caso contrario, aquí no hay gatos. Después del extenso entrenamiento, es un entrenamiento que, repito, puede cobijar miles de millones de fotos, pero, pues, ahí están las velocidades propias de la electrónica. Entonces, el entrenamiento puede durar horas y en horas el computador mira, intenta adivinar, acierta o fracasa en reconocer gatos. Después del extenso entrenamiento, se le presenta al computador una foto con gato o sin gato, y el computador, idealmente, empieza a acertar en ese reconocimiento. O sea, ya ha identificado la forma típica del gato, ha identificado que hay distintas razas de gatos, ha identificado que el gato puede estar dando la espalda o puede estar mirando hacia la cámara, porque ha visto miles de millones de fotos de gatos. Como se puede notar, una teoría de la información y un programa relativamente autónomo pueden volverse realmente buenos y cada vez mejores en identificar gatos. El propósito puede ser otro, por supuesto. Por ejemplo, reconocer una voz. O, por ejemplo, un computador puede jugar miles de millones de partidas, estoy hablando literalmente miles de millones de partidas de Go contra sí mismo. Literalmente, de cada derrota, el computador algo aprende. Es como si pudiera identificar rutas. Lo que se quiere con las redes neuronales es la identificación de rutas, es decir, qué es lo que lleva a que yo pierda en el partido y qué es lo que lleva a que yo fracase. Este identificar rutas, es decir, patrones que llevan a la derrota, pues ayuda a evitarlos. Al jugar después el computador contra un humano, este computador súper entrenado, súper entrenado, no tomará las rutas que llevan a derrota. Las series de jugadas que se mostró que llevaban a derrota no las toma. Y por ello es posible, y ha sucedido, que vence incluso a los más grandes campeones de ese juego. El campeón mundial de Go ya fue vencido por un computador. Así como años atrás, lo volveremos a mencionar, el que era campeón mundial de ajedrez fue vencido por un computador. Para quien ve la partida, pues solo hay una conclusión posible, cuánta inteligencia tiene ese computador. Pero este es el momento, digamos, de nuestra búsqueda un poquito más filosófica. Es lo mismo descubrir patrones, como en el caso de los gatos, que hacer abstracciones y llegar a conceptos. Lo impresionante del uso de redes neuronales es la capacidad de los sistemas informáticos para actuar con una cierta estrategia ante situaciones inéditas. Es exactamente lo que uno esperaría de un contendor humano. La repetición precisa de movimientos o la capacidad de seguir árboles de decisiones pueden hablar de destreza tecnológica, pero el enfrentar con éxito a adversarios impredecibles es, como se suele decir, otro nivel. La pregunta que podemos hacernos es si ese nivel es igual, menor o superior con respecto a la inteligencia humana. Como ustedes se dan cuenta, en la música de fondo lo que tenemos es, pues, la propuesta de Kurzweil. Y aún antes de Kurzweil, el gran teórico de la informática, Alan Turing, pues propuso un test. Él dijo, si es imposible de distinguir la respuesta que me da un computador de la que me daría un ser humano, debemos decir simplemente que ese computador es tan inteligente como un ser humano. Es lo que se llama el test de Turing. La pregunta que podemos hacernos entonces es si ese nivel es igual, menor o superior con respecto a la inteligencia humana. Lo primero que hay que decir es que algunos de estos programas, programas de computador, en lo que atañe a su propio campo de juego, son sencillamente superiores a la inteligencia, no solo del promedio de los seres humanos, sino incluso de los más entrenados y mejores humanos en cada respectivo campo. Gary Kasparov, que entonces era campeón mundial de ajedrez, fue vencido por el sistema informático de IBM, llamado Deep Blue, hace ya 25 años. Precisamente se están cumpliendo 25 años de esa hazaña informática. Un programa de ajedrez que juega mejor que el mejor ajedrecista que tenía el mundo en ese momento. Pero aquí cabe una pregunta que raya en la ingenuidad. ¿No es verdad que un tractor con arado metálico es superior a lo que puede lograr en un campo cualquier ser humano, incluso el más fuerte? Entonces, pregunta filosófica, ¿en qué sentido exacto son superiores estos sistemas a nosotros? Si lo analizamos bien, la superioridad de los sistemas informáticos se refiere en concreto a la capacidad de resolver problemas mejor o en menos tiempo que lo que necesitaría el humano. Dicho de otro modo, le doy mucha importancia a esta frase. Perdón, una noción de inteligencia como resolución de problemas nos conduce por la senda de Kurzweil y no queda más que prepararnos para la llegada de la singularidad. Si inteligencia es resolver problemas, como lo hace el pulpo, como lo hace la planta de tomate, como lo hace el ajedrecista, como lo hace el chimpancé, como lo hace el elefante, si eso es todo lo que vamos a decir de inteligencia, pues el único camino que nos espera es el que marcó Raymond o Ray Kurzweil. Las cosas cambian cuando miramos la inteligencia desde un ángulo diferente. Volvamos al programa que reconoce gatos en fotografías. Hagamos la pregunta. El programa que ha aprendido a reconocer gatos, ¿sabe, ojo con el verbo, sabe lo que es un gato? ¿Es lo mismo reconocer gatos que saber qué es un gato? Tiene que ver con una intervención que hacía el anterior expositor sobre aquello de que no es lo mismo explicar, no es lo mismo explicar un determinado fenómeno que tener acceso a ese fenómeno. O sea, explicar el color no es lo mismo que percibir el color, vivir el color, evocar el color, etc. Detrás de esto, pues, está el famoso problema mente-cuerpo, el mind-body problem. Está ahí exactamente. Pero volvamos a los gatos. ¿Es lo mismo reconocer gatos que saber qué es un gato? Lo primero, reconocer un gato, reconocer gatos, implica descubrir patrones. Lo segundo, requiere de una noción distinta, que se conoce tradicionalmente en la epistemología como abstracciones, formación de un concepto. No es difícil identificar diferencias profundas entre lo que es entrenarse para descubrir patrones y ser capaz de hacer abstracciones. Entonces, vamos a mencionar aquí tres grandes diferencias entre lo que es reconocer patrones y lo que es hacer abstracciones. Por supuesto, la tesis que estamos defendiendo es que lo típico y propio de la inteligencia humana está en la abstracción y no en el descubrir patrones ni en el resolver problemas. Una computadora puede resolver problemas, una serie de problemas, un determinado campo de problemas lo puede resolver mejor que yo. Y en ese sentido, la computadora va a ser superior a mí. Pero, ¿qué hay más allá de descubrir patrones? Entonces, tres diferencias. Primera, el reconocimiento automatizado de patrones requiere de lo que la industria llama Big Data o Data, dicen otros. Big Data. A menudo se trata de miles de millones de instancias, como en el caso de los gatos y muchos otros casos. Las redes neuronales no pueden ser alimentadas con 10 datos ni con 20. Siempre las cifras, ustedes lo pueden mirar en Internet o en su fuente preferida de información. Big Data empieza en los miles de millones. Se trata de miles de millones de instancias. Típicamente, en cambio, la abstracción requiere de unas pocas instancias, junto con un sumario de las notas esenciales. La abstracción reconoce y retiene esas notas, las notas esenciales. Estoy utilizando la palabra nota en el sentido de Javier Subiri. La abstracción reconoce y retiene esas notas y luego las busca y las verifica o falsea ante la pregunta por nuevos casos. Entonces, yo no necesito gastar la vida entera viendo miles de millones de fotos de gatos para tener alguna idea de que es un gato y luego ver miles y millones de fotos de, qué sé yo, atardeceres para saber qué es un atardecer. La abstracción reconoce y retiene notas esenciales. El concepto de nota y, por supuesto, el concepto de esencia que está unido al concepto de abstracción es fundamental en esta exposición. Entonces, primera gran diferencia, lo del número de instancias. Segunda gran diferencia, el reconocimiento de patrones depende altamente del contexto o entorno. Por sí mismo es incapaz de analogías que escapen del todo al contexto original de los datos que han servido para el entrenamiento. Ojo con esto. Por favor, este dato es clave. El reconocimiento de patrones es incapaz de analogías que escapen del todo, del todo, al contexto original de los datos que han servido para el entrenamiento. La abstracción, en cambio, está lista para la analogía. Vamos con un ejemplo. Podemos entrenar a un sistema para que reconozca los índices de salud en una persona humana. Eso se puede hacer. Ahora, en la pandemia, este tipo de sistemas se popularizaron mucho, especialmente en Europa. Es decir, ¿cómo saber cómo está mi salud? Entonces, introduces unos datos y el sistema te dice cómo está tu salud. Cosas como presión arterial, nivel de azúcar en la sangre, características de la piel, índice de masa corporal y otros. El sistema queda así capacitado para identificar rápidamente y correctamente qué es un adulto sano. A ver, pueden darse casos en que no reconozca apropiadamente, pero en general el sistema queda capacitado para eso. Supongamos que ahora le presentamos, no un ser humano, sino le presentamos una planta a ese computador y le preguntamos si la planta parece sana o no. Lo hemos entrenado para que reconozca adultos sanos, presentando fotos de la piel, presentando datos biométricos, presentando información sobre sangre, glucosa y ese tipo de cosas. Pero ahora le preguntamos si esta planta está sana. El sistema requeriría de un nuevo entrenamiento con nuevos parámetros introducidos externamente para decidir si la planta está o no está sana. Una persona típica, en cambio, una persona típica que entiende lo que es estar sano, aplicará sin mayor dificultad ese concepto a contextos muy lejanos de las condiciones de aprendizaje original o inicial. Entonces, una persona que ha entendido lo que significa estar sano, por supuesto me estoy apoyando en la analogía típica que viene desde Aristóteles, ¿no? Con la sanidad, una persona típica que reconoce lo que significa estar sano. Esa persona luego puede hablar con propiedad de ambientes sanos, lecturas sanas, peces sanos, una sana política. Yo tendría que darle un entrenamiento contextual al computador para que reconociera cada una de estas cosas. Y aquí llegamos a la tercera diferencia que tal vez es la más interesante, por lo menos en mi opinión. El reconocimiento de patrones, de patrones, no de patronos, el reconocimiento de patrones está orientado a una meta que depende por completo de un criterio externo, impuesto o incorporado en sus algoritmos. Esa meta puede crear apariencia externa de autonomía. Por ejemplo, bajo el comando, dado a un robot, mantenga su integridad física a toda costa. Ese puede ser un comando. Pero tal criterio fue en su momento externo y ha sido incorporado desde fuera como meta. En nuestro ejemplo, el famoso ejemplo de los gatitos, esa meta puede ser aprenda a reconocer gatos. Esa es la meta. Pero la meta es extrínseca al ser del sistema. La inteligencia humana es mucho más compleja que todo ello. Es un gran tema filosófico decidir si tenemos metas impuestas externamente. Lo que quería alguien como Jean Paul Sartre en su propuesta existencialista era precisamente mostrar que en el ser humano no hay metas extrínsecas. Pero el tema es muy complejo y no vamos a entrar ahora en eso. Lo que sí podemos decir es que la variedad inagotable de opciones vocacionales, muchas de ellas fruto incluso de rebeldía, sugieren que nuestra inteligencia busca mucho más que reconocer patrones. El caso de la rebeldía es muy interesante, como fue rebelde el mismo Sartre, ¿no? El caso de la rebeldía es muy interesante porque la rebeldía en el fondo lo que está indicando es que yo no soy tan programable como podría parecer. Cuando uno se da cuenta, por ejemplo, una persona que ha crecido en un medio completamente capitalista y esa persona presenta una simpatía e incluso una beligerancia por defender un sistema totalmente opuesto, llamémoslo por ejemplo comunista. Oye, pues eso nos dice algo sobre la mecánica interna, la compleja mecánica interna de la inteligencia. Nuestra inteligencia, por utilizar ese lenguaje, no está programada para aceptar pasivamente una programación. Me gusta ese pensamiento y considero que a su manera es un pensamiento liberador. Nuestra inteligencia no está programada para aceptar una programación. Eso cambia de persona a persona. Hay personas que dócilmente simplemente repiten lo que han recibido, pero hay rebeldía en muchas personas. Y el caso de la rebeldía, el caso de querer entender lo que no quieren que yo entienda, lo que no quieren que yo sepa, ese entender yo creo que nos dice muchísimo sobre la novedad que trae la inteligencia humana. Nosotros vamos mucho más allá de reconocer patrones. Eso que nosotros buscamos como desde dentro, constituye una forma extraña y profunda de necesidad. Algo que se identifica con preguntas muy propias de la filosofía. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué yo me pregunto por el sentido de mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué yo me pregunto si importa lo verdadero, lo justo o lo bueno? ¿De dónde viene que eso sea importante para mí? ¿De dónde viene que yo no siga simplemente instrucciones que he recibido como el sistema que reconoce gatos? Si yo hago un sistema que reconoce gatos y los próximos 40 años, hasta que se funda el último transistor, lo único que hace es reconocer gatos, pues es lo único que hará. Hay una especie de pasividad frente a la injerencia externa. Eso no aparece en la inteligencia humana. Vamos llegando al final. ¿Qué perdemos si perdemos la primacía de la abstracción? Obviamente nuestra tesis es que necesitamos recuperar la primacía de la abstracción, no entendiendo por abstracción conocimiento inaccesible, ni mucho menos una retórica vacía que quiere manipular al oyente. Entendemos aquí por abstracción aquella operación noble que es conocida en la epistemología clásica. Sin lo peculiar de la inteligencia humana, el ser humano aparece de inmediato como transitorio. Es decir, si nosotros no reconocemos lo peculiar, y en ese caso yo creo que es mejor cambiar aquí esta redacción, es mejor que digamos aquí, si nosotros no reconocemos lo peculiar de la inteligencia humana, el ser humano aparece de inmediato como transitorio, al estilo de Kurzweil, de camino a la era de los robots. Y sobre todo el ser humano aparece como reemplazable. Porque si mi inteligencia, mi capacidad de resolver problemas es lo único que yo soy, y hay quien lo resuelve mejor, yo soy reemplazable. La pérdida de valoración de lo más propio de la inteligencia humana termina deteriorando la conciencia del valor intrínseco del ser humano. Las repercusiones sociales, emocionales, antropológicas y axiológicas son difíciles de enumerar, son todas. En la medida en que la inteligencia se reduce al reconocimiento de patrones y la inteligencia se reduce a la capacidad de resolver problemas, el ser humano se convierte en reemplazable. Y por consiguiente, es la única alusión que haría la Iglesia Católica, y por consiguiente, en palabras del Papa Francisco, se convierte en desechable, prescindible. La reducción del conocimiento a información debilita de inmediato lo más apreciable de la sabiduría, a saber, la capacidad de jerarquizar e incluso descartar lo que se muestra erróneo. Como decía hace unos años un estudiante en nuestra Universidad Santo Tomás, uno espera de la universidad algo más que un opinódromo. Esa palabra se la oía a ese estudiante. Uno espera que la universidad sea algo más que un opinódromo, donde cada quien suelta lo suyo. Es muy cierto lo que proponía un artículo famoso del Wall Street Journal en 1984, al decir que la inteligencia no es simplemente el aprendizaje de libros, una habilidad académica limitada o la inteligencia para tomar exámenes, más bien refleja una capacidad más amplia y profunda para comprender nuestro entorno. comprender, acuérdate la etimología, ¿no? Que es como el prender por todas partes, el envolver, el dar sentido a las cosas o descubrir qué es lo que hay que hacer. La única verdad que existe en el mundo del reconocimiento de patrones es el acierto en la meta extrínseca asignada al algoritmo central del sistema. Esa es la única verdad que existe. Acertaste reconociendo el gato, entonces eso es verdad. No acertaste, entonces eso es mentira. Es la única verdad que existe, la meta. Pero como la meta es extrínseca, mire las consecuencias que eso tiene. Es evidente el peligro que esto supone si se instala aún más, porque ya se ha instalado bastante, si se instala aún más o se extiende aún más la noción de inteligencia como simple resolución de problemas. En efecto, si se extiende la idea de la inteligencia como pura resolución de problemas, los pocos privilegiados que asignen las metas al algoritmo decidirán qué tiene que ser verdad para todos. La gran pregunta es, ¿qué noción de verdad puede haber cuando hablamos de un algoritmo, un algoritmo que está tratando de alcanzar una meta? Pero como la meta es extrínseca, entonces la verdad se convierte también en extrínseca. Una verdad extrínseca es el método más ágil y valga el juego de palabras, el método más inteligente de dominio. Pequeña conclusión, entre la distopia, aquí dicen distopía, yo conozco más la palabra como distopia, entre la distopia y la esperanza. El metaverso de Zuckerberg, es decir, la acumulación organizada de información visual inmersiva y envolvente. Ese es el metaverso de Zuckerberg, ¿no? Acumulación organizada de información visual inmersiva y envolvente. Es el paraíso creado de la inteligencia como resolución de problemas. Es decir, dentro del metaverso al estilo de Zuckerberg, lo único que interesa es lograr el propósito del juego en el que me encuentro. Pero ahora yo no estoy jugando en la vida, sino que la vida se metió, se incorporó, fue subsumida por el juego. Es la última fase en el reemplazo del conocimiento por la identificación de patrones y la supresión de las preguntas existenciales en favor del logro artificial asignado por el sistema. Hoy, más que nunca, hemos de preguntarnos por la calidad de nuestras preguntas. Y yo creo que en este sentido hay una fuerza liberadora en la filosofía. Porque la filosofía, por su misma capacidad refleja, puede preguntarse por la calidad de su pregunta y no limitarse a reconocer patrones. Hoy, más que nunca, hemos de preguntarnos por la calidad de nuestras preguntas. No vaya a suceder que seamos dóciles a Matrix y traidores a nuestro ser humano más profundo. Una última anotación. Debería quedar claro que no pretendemos oponernos a la inteligencia artificial. Por supuesto que ese no es el tema. O sea, aquí no estamos en guerra contra Deep Blue. No estamos oponiéndonos a la inteligencia artificial ni a sus usos. Definitivamente es bueno contar con tractores que harán mejor que nosotros. Pero no olvidemos qué es el tractor y quién es el que finalmente lo conduce a través de las metas que le establece a ese tractor. Muchas, muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.